Hay que ayudarnos. También puede haber una adicción ya a los gamers, que al rato tocamos el tema, pero Iván trae el Tech Tuesday que nos quiere tocar el tema de los NFTs otra vez. Ah, los NFTs ya habían hablado un poquito, ¿no? Al respecto, creo que alcanzaron tal vez a explicar el concepto, lo repetimos para aquellos que tal vez no hayan tenido la oportunidad. NFT son estos non-fungible tokens, en español sería algo así como token no cambiable o vale. No funcional. No funcional. Aquí tenemos en video, por ejemplo, este es un NFT de la NBA de Devin Booker. Este es mío, quiero que lo sepan. Ok. Ocho dólares me costó mi pedacito de historia. Es uno de cuatrocientos mil. Ok. ¿Por qué es tan barato? Porque existen cuatrocientos mil iguales. Ok. Tienes el otro por ahí. Este es el de Jammerant, temporada dos mil diecinueve, cuando el tipo era novato. ¿Cuánto crees que se vendió este pedacito de historia, este video único, mi estimado Enrique? ¿En cuánto se vendió? Cien mil dólares. Y está ahorita en precio, este último video que acabamos de poner, en doscientos cincuenta mil dólares. ¿Por qué? Porque en el tema de los NFTs, recordar que son piezas únicas. Es lo nuevo coleccionable. Tienes un pedazo de video, tienes un pedazo de música, tienes un pedazo de imagen. Y es tuyo. Y es tuyo, y de otros más. Pero por ejemplo, este que mencionamos ahorita, Jammerant, tiene todo lo necesario para ser valioso. ¿Chainblock? Fue en la temporada donde Jammerant... Acaba de hablar, ¿ves? No quiero reclamar. Exactamente. No, 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 bueno. Tú tienes la libertad de moverlo por allá, de reproducirlo, pero por medio de blockchain, tú puedes realmente comprobar que solo es este el original. Entonces, se juntó que era la temporada de novato, se juntó que todavía no era tan conocido, y que ahorita el tipo está realmente repuntando y pinta para hacer algo muy bueno, los precios se van al cielo. Porque el que lo compró en cien mil ya lo quiere vender en cien cincuenta, y el otro lo va a querer vender en cinco o diez años. Son las nuevas barajitas de... ¿Qué momento comprarías? ¿Qué momento compraría? Yo, el de Tiger Woods, cuando vuelve a ganar después de tanto tiempo en Augusta Nacional en el dos mil diecinueve. Por ejemplo, acaba de pasar algo con LeBron James, el día de ayer anunció que cambia de número. El que tenga su última canasta con el número veintitrés, ya puedes asegurar que vas a tener un buen ahorro por ahí. Esos pequeños momentos, los retiros, los jugadores que tal vez estén cerca de salir. Híjole, yo esa parte de los videos... Yo todavía no le creo, ¿verdad? No le creo. Exactamente, no la creo. Porque en físico hay un riesgo, hay un riesgo de que se deteriore, de que tu inversión se mantiene aquí en algo. En lo digital, sinceramente se me hace como que es algo no muy funcional que yo veo ahí. Y muy pirateable. Sí, o sea, yo me puedo meter a YouTube y puedo poner un portarretrato de estos que tiene Reproduce Video. Y yo puedo poner también mi edición que yo hice en mi computadora y ya estoy sintiendo prácticamente lo mismo. Ahí es donde entra el tema de blockchain. Keynes, recordar que es tecnología utilizada para criptomonedas, para Bitcoin, que pueden asegurar que tu número serial es absolutamente único. Claro, así como avanzan los buenos, los malos van un paso arriba, la piratería puede llegar a romper esto. Eso es a lo que voy. Y pregúntale a El Salvador, que ya es su moneda oficial, el Bitcoin, se nos cae toda la economía. Puede llegar a suceder, sí, ya es una realidad, ya. Ahora, siempre queremos subirnos a olas cuando van empezando. Pero, pues este es el momento donde va a empezar. Ya después vamos a decir, ah, vamos a subirnos ahorita. Creo que puede ser una apuesta, Enrique, de que digas, oye, cinco dólares me gustó. A lo mejor puede ser un momento determinante o algo y dices, bueno, hazme cuenta que lo compro. Recordar, pero por cierto, Rob Gronkowski fue el primer atleta profesional que sacó su paquete de NFT. Se llevó un millón, 1.6 millones de dólares. Lo interesante aquí, ¿por qué creo que fue a funcionar? Porque los deportistas, cada que hay una venta, se llevan una tajada. Entonces, Rob Gronkowski hasta su último día va a estar ganando cada vez que se vende uno de estos NFTs. Yo creo que ellos van a también impulsar que este sea el mercado de las coleccionistas. El problema es que la parte física sigue viva y se está vendiendo todavía. A ver, ¿cómo se lo explicamos a la gente de radio? Acordamos que estamos en radio en este momento. Correcto. Y también estamos en el podcast. Vamos a explicarlo de esta manera. Exacto. Un venta de momentos visuales. Sí. Multimedia. Un video. Haz de cuenta. Estamos vendiéndole un video. Haz de cuenta que quiero comprar el video del knockout que le dieron, no sé, a Mike Tyson por Buster Douglas. El momento no es ni siquiera una toma diferente a la que se vio. No. Puede ser la misma. Puede ser exactamente la misma. Eso es lo que a mí me... ¿Y quién te garantiza que no lo puede...? Cuando lo reproduce otra persona, ¿yo lo puedo demandar para que me pague por ese pedacito? Hay leyes todavía en ese tema, pero por ejemplo, no recuerdo en qué categoría... Los que generaron los derechos de transmisión, por ejemplo. O cuando yo compré un DVD de esa pelea garantizada. El tema justamente ahorita es el tema del marketplace. ¿Dónde lo vamos a vender? La NBA levantó la mano y dijo, yo pongo mi lugar oficial. Yo NBA, por medio de alguien, vendo. Pero por ejemplo, si buscas MLB, todavía no es la MLB directamente. Lo del Rob Gronkowski, él lo hizo él por su lado, no fue la NFL. Pero la NFL, por ejemplo, te dice, los derechos de esta transmisión son exclusivos de la NFL y de la cadena que... Entonces, de repente sale Gronkowski y comercializa ese momento... Bueno, por ejemplo, en el tema de Gronkowski... Yo, cadena de televisión, o yo, NFL, voy a demandar a Gronkowski que está vendiendo algo que no es de él. En el tema de Gronkowski, él vendió, ya lo recuerdo, tarjetas. Tarjetas. Imágenes. Imágenes. Él las diseñó con alguien y él hizo su propio set de una, 87. La 1, creo que ahorita ya está en 100 mil dólares también. La 87 también. Entonces, él lo hizo con imágenes. Creo que ahí es más claro. La NBA tiene los derechos de sus transmisiones, por eso ellos están vendiendo. Ahí ellos sí están vendiendo. El gran tema es MLB, NFL, que todavía no existe, digamos, un marketplace, un lugar de venta oficial. Ahí yo también tendría las dudas que ustedes plantean. Conforme vayamos avanzando, creo que va a dar un poquito más de certeza. Ahora, lo que mencionamos, ¿cómo ganan valor? Pues es igual que el tema de las tarjetas coleccionables. Cuando se vuelven más raras. Se vuelven más raras. Cuando solo hay dos o tres en el mundo, pues obviamente te sacaste la lotería. Cuando hay 500 mil, pues eres uno más. Algo así creo que la gente lo puede entender. Es la nueva manera de coleccionar. Yo no sé hasta dónde le puede ser un mal favor a las mismas ligas. El que tú desaparezcas de repente un video de un momento icónico, de una jugada, de una recepción, de un gol, de un... Y lo desapareces porque alguien lo coleccionó y lo tiene guardado y encriptado. Este, las nuevas generaciones van a perder... O si lo quiero ver, tengo que pagarle a Iván Solís porque lo tiene encriptado. Mis ocho dólares. Mis ocho dólares. Este, me parece un gran negocio para algunos. Pero me parece un mal negocio para las ligas. La monopolización de la imagen. Hay que ver el tema de hasta dónde... Creo que una cosa es la reproducción, otra cosa es este tema del número serial del momento. Pero hay que ver hasta dónde puede avanzar esto, que alguien se ponga listo y diga, esto es mío, no quiero que nadie lo vea. Si lo quieren ver, páguenme. Hay riesgos con el tema de tecnología. Interesante. Te imaginas, por ejemplo, el último hace... Ayer en el anterior veía la última canasta de Michael Jordan. ¡Uh! Sí, donde mete freno y era adentro. Y dices, tú sabes qué, ¿cómo le quitas a la gente esa imagen, ese timeline? Ese derecho. Exactamente. Los románticos del deporte, vamos a decir, no nos pertenece a nosotros, sino le pertenece a la humanidad. A la humanidad. Sí, de hecho. Exactamente, el cuadrangular en el séptimo juego, este, para ganar la serie mundial. The catch, la recepción inmaculada también, esa que toman desde el suelo. La de Franco Harris. Sí, o sea, hay muchas cosas, aquella recepción de los gigantes contra los patriotas. Los acereros que hacen mucho que no son campeones y que agarra la pelota a Antonio. Sí, Antonio Holmes. En la orilla. Gran nombre. Imagínate, o sea, robarte esos momentos y guardarlos y aquí lo colecciono yo y le platico a mi nieto. Y ves a tu USB. My process, my process. Vamos a hacer un corte con esta imagen de Gollum y volvemos ahorita. Vamos a seguir en Facebook. Estamos en el 92.1 FM y 660 AM. Ahora, hay momentos que uno quisiera dejar guardado, que nunca volviera a salir, ¿no? Claro. Imagínate los Bills de Buffalo y el gol de campo Scott Norwood. Bueno, bórrenlo, guárdenlo. Aquel primer avance de Boston que se le va la rolita que lo acabaron haciendo. Ah, la de Bill Buckner. Sí, Bill Buckner. O sea, que le acaba costando, pues no sé, toda su carrera porque lo vendes de otra forma. El irse hasta de la ciudad, prácticamente apestado. En esos momentos, ¿cómo cambia la vida y cómo cambia la perspectiva de la historia por un error? Sí, totalmente. Sí. Ahora, yo tengo duda. Yo no creo que se limite la reproducción. Creo que es un tema más de coleccionar y tener la certeza de que esta pieza, una de tantas, es tuya. Creo, creo. Suponiendo eso. Es como la fotografía original. Es como la fotografía original y hay un montón de copias y no pasa nada. Pero yo tengo la original y el día que alguien la quiera. Se me haría interesante, por ejemplo, cuando sacan nuevos uniformes de Color Rush, que tú compres a lo mejor un jugador que te guste. O sea, bueno, yo voy a comprar la de Alfredo Gutierrez, que yo soy niner. Bueno, un mexicano y ya viene certificada y tú la tienes y ya es digital y ya la puedes poner donde tú quieras. Se me hace algo bueno, pero ya cuando quieres monopolizar sobre todos los videos, a mí ya no me gusta esa pieza. Yo creo que por ahora van a habitar en conjunto porque el tema de coleccionables está muy vivo. Físicos, las tarjetas siguen moviéndose. Por ahí veía las 10 tarjetas más caras de la historia que están buscando. Todas son béisbol 20, 30 y 40 y cuestan casi el millón de dólares. No lo sé, Rick, me parece falso. Falta que alguien lo pare, ¿verdad? Pero creo que los dos pueden evitar tenerlo, lo digital y tenerlo físico. Siempre me he preguntado, por ejemplo, en este tipo de cosas, entrando a lo coleccionable. Ahí está un ejemplo, ándele. Este bola se lanzó por Fernando Valenzuela en el primer juego cuando vinieron los Mets aquí a jugar contra los padres en los Juegos de Monterrey. Ok. Mi abuelo era el alcalde y no le quiso lanzar Jesúsino José Tijerina. La lanza Fernando Valenzuela, se la firma y se la da. Este es el ejemplo que aquí es un pedazo de historia. Ese es un gran ejemplo. Si esto fuera el precio de la historia, teníamos que traer a un experto para que nos diga. ¿El video? Y tiene que hacer el análisis. No, y aún con el video, porque hay alguien que lo puede. El mercado librando en 15 mil pesos nos dice aquí la producción. Pero el tema es ese. ¿Qué es lo que está haciendo la tecnología? Por medio de esta tecnología yo te puedo asegurar que esta es la tarjeta o el video que te digo que es. Entonces, son paralelismos que creo que pueden existir, pero obviamente todavía lo físico tiene un valor. El olor. Hay muchas cosas que inclusive la gente compra los jerseys de cierto momento y ni siquiera los lava. Es que se quede todo igual hasta la sangre. O sea, no sé si quieran clonar al jugador después o algo, pero tiene cierto sentido de más. En alguna ocasión platicaba con un camarógrafo en parte del Super Bowl. Un camarógrafo latino. Y me decía, me tocó hacer la toma que todo el mundo vio de la recepción de San Antonio. O sea, la toma, esa la tengo yo. Y la tengo en mi video, la tengo en mi cassette. Porque entonces todavía no eran de tarjeta, eran de cassette. Esa es la original. Todo el mundo ya la reprodujo, pero esa es la original. Y le pregunté yo, ¿cuánto vale esa? Y dice, no, esa es de NFL Films. Le digo, por eso, pero debe tener algún valor si te la roban. En el mercado negro y te lo pagan con Bitcoin también. Dice, debe tener algún valor. Es más o menos a lo mejor algo similar, ¿no? De hoy poder hacer una... El lienzo original. El lienzo original, exactamente. Ahora, mencionas algo interesante y se vuelve una oportunidad de que el fan grabe sus propios momentos, lo subas como un NFT y tienes de alguna manera una visión que nadie más... El problema es que no lo puedes comercializar. Sí, porque esa parte, aunque se ha grabado en eso, no... Bueno, puedes comercializar tu reacción, pero no puedes comercializar la imagen de esa parte. Pero, fíjate que no, y te voy a decir por qué. Interesante. Porque los derechos de transmisión de los eventos... Por ejemplo, nosotros cuando vamos a Super Bowl, Juegos Olímpicos, Mundial, lo que tú quieras, el medio no puede grabar absolutamente nada. Incluso aquí en Rayados, hoy mismo Fox te dice, tú no puedes grabar la cancha. Pero el aficionado, sí. Ah, interesante. El aficionado, sí, el aficionado, tú ves la reacción o el gol desde la perspectiva del aficionado. No sé por qué en ese sentido ha quedado abierto o ambiguo, porque además no puedes quitarle ya el teléfono. Pero estando en la cancha, sí, yo me hablo, por ejemplo, yo estoy sentado en mi sillón y estoy viendo acá y me estoy grabando. Ah, no. Ah, no, eso sí. Sí. No puedes grabar la pantalla. Sí. Sí, esa parte estoy de acuerdo. La tarjeta, hablando del coleccionable, que creo que en algún momento lo podemos meter acá al Wall Street Journal, seguro hay gente por ahí fan. Coco Guerra, mi amigo, tiene varios de arriba de miles de dólares, lo puedo invitar. La más cara jamás vendida es el buen Mickey Mantle en 5.2 millones de dólares. Tarjetita de 1952. 5.2 millones de dólares. La gente con la que colecciona es gente seria. Oye, hablando de esto, a un niño en Roland Garros le regaló Novak Djokovic su raqueta en la final. Es mexicano. Es mexicano. Ayer estaba oyendo la entrevista con el niño y ni siquiera juega tenis, pero dice que de la semifinal le estaba echando muchas porras, muchas porras, muchas porras. Y que luego le toca volver a ir a la final, que yo creo que el niño no se da cuenta ni dónde está parado de la cantidad de dinero que cuesta estar en la Philippe Chotier. Pero le regaló su raqueta, imagínate, se viene un pedazo de la historia, el segundo doble Grand Slam de Novak Djokovic va a tener hogar en una casa mexicana. No se lo robaron como en el vestidor. No, no, se le entregó el, se le entregó el, de hecho la imagen está viralizada. Todo eso, y se los digo como experiencia propia, hizo que la NFL modificara todos los filtros de seguridad para que...